El peor momento de mi vida fue cuando me dijeron Héctor Humberto Sánchez Duarte, porque ahí supe que no era broma. ¿Por qué no me dijeron? Tenemos al señor Héctor Sandarte, ¿sabes? Fue, o sea, yo dije, están leyendo un documento, están leyendo un documento, o sea, sí lo tienen. Y cuando, después de que les menté a la madre, porque digo yo, creo que eso ha sabido, ¿no? Que le menté a la madre a esta persona con todas sus palabras, colgué, y ahí fue un, como si me hubieran agarrado el cuello y le hablé a Alexis Núñez, hablé a, por supuesto, Televisa, le hablé a Galilea, la primera que le hablé fue a Galilea, y le habló a Galilea y le digo, está contigo el Pepino, y me dice, Pepino le decimos a Héctor Sandarte y me dice, no, fíjate que no llegó una junta, y le dije, lo secuestraron.